Hola y saludos a los visitantes y la familia del canal. Para alguien que no está informado en los entresijos del poder en la isla, Carlos Aldana pasa desapercibido. Pero póngale cuidado, en su momento llegó a ser la tercera persona en el poder, detrás de Fidel y Raúl Castro. ¿Qué puesto ocupaba Aldana? ¿Por qué fue desfenestrado? Hoy me propongo responderles estas preguntas. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! El dirigente destituido fue jefe de despacho de Raúl y llegó al secretariado del Comité Central en 1986 como responsable de ideología. Desde entonces comenzó a ganar prestigio y poder dentro del PSC, convirtiéndose en uno de los principales colaboradores de Castro. En un proceso sin precedentes en una organización donde los dirigentes han estado situados muy por debajo de Fidel Castro, Aldana reforzó el Departamento de Orientación Revolucionaria y asumió funciones y responsabilidades que estaban fuera de su competencia. Así, logró controlar en un solo departamento la ideología, las relaciones internacionales y la educación. También orientó la política de prensa y fue uno de los dirigentes cubanos que más entrevistas concedió a medios occidentales. Hasta aquí todo parecía un cuento de hadas con final feliz. Pero, ¿cuál fue el pecado de Aldana? ¿Por qué fue defenestrado? Dentro de la cúpula tuvo sus enemigos. Atacó frontalmente a dirigentes de los llamados históricos, quienes lo veían como un hombre ambicioso que acumuló demasiado poder. Aldana era considerado en medios diplomáticos occidentales un reformista encubierto, un renovador. Coqueteó con tesis reformistas, lo que le granjó simpatía en Occidente, pero le marcó internamente como un político que se coloca para el futuro. Aldana recibía la presión de partidos comunistas para flexibilizar la rígida posición del Partido Comunista de Cuba y alcanzó a diseñar algunos informes a favor de esa tesis para el propio Fidel Castro. El dictador tuvo suficiente. Decidió liquidarlo políticamente. La estrategia, dañar su imagen personal y condenarlo al infierno de la apostasía ideológica. Esta práctica no es nueva. Cada cierto tiempo se lanza al Foso de los Leones un nuevo dirigente defenestrado. Acercarse peligrosamente a las mieles del poder tiene su precio y es un precio caro. La tradידía de la ley t瞑illense La trad futuro de la clave y la traducción que nos durante hacen Gracias por ver el video.